Aloha gente, ¿cómo están? Salió un Melody Project de Sana Y no lo pude ver en ese minuto porque tenía muchas cosas que hacer Y además estoy enferma, notarán mi voz Sana Melody Project Mood Indigo No sé si es un grupo, una persona, una solista O una serie, no sé Ni siquiera sé el idioma Qué linda la toma, así como que todo el escenario Se ve súper estética Sana pintando un cuadro Sana siendo sana Bellísima Se me echó su libro Es parecido al color de la De este cuadernito del Season Readings del año pasado Perdón, de este año Empezó como el jazz, así como blues Empezó así, ¡pam! With you, dijo No sé qué dice la letra Está en coreano, pero yo no entiendo Es como una pintora o algo así, un artista Soleya Voy a recordar Sole, ni Hachima Limones Por cierto, Sana está de cumpleaños Esta Hay una parte en Sixteen donde Donde Sana también tiene un gorrito Esto así me recuerda a cierta parte de las fotos de Nayeon En Im Nayeon Y con ese fondo arrojo a Chibi en su Melody Project Su base es tan cálida, como suave ¿Es un texto en inglés? Como que esta canción siento que ya la he escuchado antes No sé en dónde ¿Es de algún key drama o algo así? Porque yo no he visto tanto ¿Sale en alguna película? ¿O la melodía está inspirada en otra? Así como el sample Muchos papeles Esos papeles me recuerdan a mi posilga Lleno de planos A ver, a ver, a ver Como ya terminó Me dará la libertad De mirar esto Bolsa de papel Paper bag Es como un taller de arte, ¿o no? No entendí mucho El hilo del video Bueno Mi plato Que es como un taller de artes Y luego ella cantando Como con ese sombrerito No entiendo mucho la conexión No sé si tiene que ver con la letra O solo Fueron tomas que se le ocurrieron al director Solo sé que Sana se ve muy bien Y no sé qué pintó Es como un cuadro Solo colores Veamos de nuevo el envío Estas escenas rojas Sí, mira Como estos escenarios Sí, como súper arte antiguo Y aquí No entiendo tampoco mucho Lo de nuevo el escenario No entiendo cómo se irla O se relaciona eso Ese estudio de arte Con este Un cuadro Y venir Pareciera casi una carta de amor O algo así O una Una poesía No sé si eso que sale Es la letra Y aquí de nuevo Como imágenes de ella Y el estudio Y ella Necesito el hilo conductor Y me duele hablar Mi garganta Si alguno ha visto Su Su foto Google Yo soy Yo soy Em sana Hay unas fotos Que son como muy De este mismo estilo Los colores Los tonos El peinado Incluso Creo que le vienen La canción es súper suavecita Es como No tiene así como Pam 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 Así como Como el coro de De pop De Nayeon No para nada Estás como súper tranquila Así como para un día Relajadito Es como Sí Para relajarse Básicamente Pienso que Sana Tal vez podría Contar algún host O ese De esos como Que ponen En K-Drama En sus intros O en alguna escena Porque su voz Es como muy para eso Siempre está mucho para eso Y eso No sé qué más Ha salido Ojalá Ojalá Anuncien un concierto En Latinoamérica Y con Latinoamérica Me refiero a no solo Un país O dos países Latinoamérica Son muchos países Mi deseo navideño Así que eso Bye bye Voy a Voy a Terminar de morir Con mi garganta